La ruana que me regaló mi hermana Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar DJ Jorge Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Y es puro latino, chiquita La ruana que me regaló mi hermana La llevo pa' la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Te canté cuatro guapangos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar DJ Jorge Juana, de mi tierra soberana Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana Gracias por ver el video.